La esquina de la parámbula. Lamine Yamal revelación en la selección española. Curiosidades relevantes. El futbolista español, Lamine Yamal, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Euro 2024. El jugador del Barcelona fue el autor de una bella anotación en las semifinales contra Francia y a unos días de cumplir apenas 17 años, su nivel lo ha llevado a ser señalado como una de las estrellas más importantes del balompié mundial. De cara a la final de la Eurocopa 2024, te compartimos algunas curiosidades de Lamine Yamal, quien parece estar destinado a marcar una época brillante con España y el Barcelona. Debut histórico con España. Con 16 años y 57 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección mayor de España en el triunfo por 1 a 7 sobre Georgia en 2023. En ese partido, Yamal también se convirtió en el goleador más joven en un partido clasificatorio en Europa. Padres no españoles. Lamine nació en Espluques de Llobregat, en Barcelona, pero sus padres no son de origen ibérico. El padre de Yamal es marroquí y su madre nació en Guinea Ecuatorial. Goleador más precoz de Eurocopa. En las semifinales contra Francia por la Euro 2024, Lamine marcó la anotación del empate y se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en la historia del certamen europeo. Deberes escolares. Al tener 16 años, Yamal no ha podido ignorar sus deberes escolares durante su participación en la Euro 2024. En entrevista con el diario ASS, Lamine reveló que en sus ratos libres en la concentración se dedica a hacer su tarea. 304. Lamine festeja sus goles haciendo con sus manos haciendo el número 304, los cuales son los últimos dígitos del código postal del barrio Rocafonda, Mataró, distrito en el cual creció. El gesto de celebración salió con mis amigos y llevaba dos semanas sin jugar ningún partido. Hablamos de qué podía hacer para reivindicarme y que la gente viera que he vuelto. Un amigo lo hizo. Nos gustó. Y a partir de ahí más o menos la gente ya me reconoce por eso. Señaló. Fotografía con Messi. En 2007, Yamal, de tan solo unos meses de nacido, tuvo la oportunidad de tener una sesión de fotos al lado de Lionel Messi, quien ya brillaba en el Barcelona. Como parte de una campaña de la UNICEF, la familia de Lamine ganó un concurso para que Lamine posara junto a Messi, quien cargó en sus brazos al perro. Y acá del pequeño Yamal. Pues aquí más. Gracias por ver el video.